Por comenzar cinco minutos más tardes, hoy vamos a hablar de un gran pensador, médico, psicólogo, filósofo, definitivamente un médico, y que para el orgullo de pertenencias fue médico y se formó en nuestro hospital de clínicas, que es muy probable que muchos desconozcan y no tienen por qué saberlo. Pero como hoy hay mucha gente que se acerca a nuestro ciclo por la temática y que no pertenecen a nuestra cuarta cátedra de medicina, les quiero recordar que esto es obligatorio para la formación humanista de nuestros alumnos, está incorporado en la currícula y esta cuarta cátedra de medicina, este es el isólogo preparado en su momento por nuestro gran amigo Rogelio Poleselo, esta es nuestra cátedra y entre otras unidades especiales tiene arte, cultura y salud. ¿Por qué? Porque para nosotros en este núcleo de ocho competencias que hemos definido, competencias troncales, por supuesto, desde el pensamiento crítico, el aprendizaje autorregulado de nuestros pacientes, el conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, las habilidades clínicas, etcétera, es muy importante la comunicación efectiva, ¿con quiénes? Con el paciente y la familia, como así también el desarrollo y crecimiento personal. Nos interesa formar médicos, humanistas y ciudadanos, obviamente teniendo en cuenta los aspectos éticos y también la salud pública en el país es tan inmerso. Cuando uno ingresa al hospital de clínicas, bueno, el hospital depende de la facultad de medicina, por la calle Córdoba, a mano izquierda, se van a encontrar con estas inscripciones de muchos de aquellos grandes, que son grandes en la historia nacional, que trabajaron en nuestra institución. Ahí se los he puesto para que los puedan leer mejor. Y a poco de transitar, van a ver allí, más o menos en el séptimo lugar, pero no es por orden de importancia, a José Ingenieros. José Ingenieros nació el 24 de abril de 1877 en Italia, en Palermo. Es hijo de, bueno, su nombre es Giuseppe Ingenieros. Por favor, aquí hubo algún pícaro en su momento, allá lejos en la historia, que tradujo y le puso Ingenieros. Ingenieros no es, cuando uno va a las fuentes, es José, es Giuseppe Ingenieros. Hijo de Salvatore Ingenieros y Mariana Chaglavia. Su padre era, a su manera, un revolucionario, un periodista, un intelectual. Tienen que salir de Italia y, digo, llegan primero a Montevideo, donde se establece un tiempo la familia, y en el año 1885 se radican en Buenos Aires. José Ingenieros tiene en ese momento ocho años. Su vida transcurre en un medio familiar sencillo, con grandes libertades, pero con un alto ideal de justicia. Su padre, como habíamos dicho, era un revolucionario, había sido revolucionario italiano, era liberal, socialista, amigo de Garibaldi, Massini, Malatesta, trabajaba también de librero. Y aquí, en la Argentina, su hogar, lo describen Ingenieros, era Peña y Cátedra, porque abrevaban allí numerosos intelectuales. Miren la formación que va adquiriendo esta criatura. Su padre, como habíamos dicho, era periodista, y tenía una biblioteca, y lo incitó desde temprano a la lectura, a la escritura. Y vean esto, a la corrección de imprenta y traducción de libros de inglés, francés e italiano. Este chico, a los ocho o nueve años, entre sus tareas, tenía de ser traductor. Ocho años, entre los ocho y los nueve años. Él habla mucho de la biblioteca paterna, la educación que le brindan sus papás, y desde muy chico corregía pruebas de imprenta, realizaba traducciones, y el padre, en recompensa, o le pagaba con libros, o le daba cinco centavos para la página. ¿Y en qué las impartía, José Ingenieros? La educación primaria tiene lugar, en forma inicial, en el Instituto Nacional, dirigido por Pedro Ricaldoni, pero a poco se cambia de escuela, o lo cambia su padre, y va al Colegio Catalina al Norte, dirigido nada menos ni nada más, por el gran educador Pablo Pizurno, que sentó las reales bases de la instrucción primaria en nuestro país. La educación formal continúa, ¿en dónde podía ser? En el mejor colegio, en el Nacional de Buenos Aires, y por quién estaba dirigido el Nacional de Buenos Aires, por Amancio Alcorta. Fíjense que este era el viejo edificio, que luego se inauguró, el nuevo, por así decir, donde funciona actualmente, que entre idas y vueltas, se inauguró en el año 1938. Ya en 1892, brillante alumno del Nacional de Buenos Aires, ya termina, a los 15 años, el Nacional de Buenos Aires, e inicia una huelga estudiantil, miren el título, por favor, hay micrófonos abiertos si los pueden apagar, y publica el periódico La Reforma, La Reforma. En 1893, a los 15 años, porque él, como había nacido en abril, se anota, como vamos a ver ahora en el legajo original, se anota, tiempo antes, se anota en febrero, tenía 15 años, se inscribe para cursar Medicina y Derecho, ya pensando en lo que él quería aspirar, que era la medicina legal. Este es el legajo de José Ingenieros, miren la letra de un muchacho de 15 años, haciendo la presentación al decano de la Facultad de Medicina, que en ese momento estaba Leopoldo Montes de Oca. ¿Dónde funcionaba esa Facultad de Medicina? Pueden visitar el Solar, hoy día, cuando van por Santelmo, en la calle Humberto Primo, al 343. Se los recomiendo, frente a la iglesia de Santelmo. Hoy día es la escuela Guillermo Rawson. Allí funcionaba la Facultad de Medicina, donde ingresa. Es un muchacho contestatario, un brillante intelectual para su edad, y un brillante estudiante, pero venía de un hogar humilde. En un momento dado, recuerden que estamos antes de la reforma de 1918, estos años 1897, todos estos son documentos originales que hemos ido a buscar, le escribe una carta al rector de la Universidad de Buenos Aires, que era Leopoldo Baza Bilbaso, donde le explica que él no puede pagar la matrícula, por lo menos en tiempo y forma, que sí se compromete a pagarla más adelante, y que, como muy bien dice acá, en la seguridad de que el señor rector tendrá en consideración que la miseria no debe ser motivo suficiente para hacer considerar a un alumno libre, a quien, como el que suscribe, asiste con toda regularidad a las clases. Bueno, impacta mucho esta carta de José Inches Niero, como ven la firma ahí abajo, y esta es la carta del rector Baza Bilbaso, que le escribe a Enrique del Arca, del decano de la Facultad de Medicina en ese momento, justamente esto. Es un muchacho con un hábito de leer y escribir encomiables. En medicina, alumnos destacados, de hecho, los mejores alumnos ingresaban al hospital de clínicas para hacer su formación como practicantes. Entra como practicante al hospital de clínicas y ya a los 17 años toma contacto con César el Hombroso, el gran médico forense que había hecho esta clasificación de los asesinos natos, pero con un criterio morfológico más que psicológico. Entra al viejo hospital de clínicas y ya en el año 1897, muchacho de 20 años, funda el periódico La Montaña, nada menos ni nada más, con otro grande, que en ese momento compartían ideales que luego en la historia se van a separar Leopoldo Lugones. Y este diario era un periódico socialista revolucionario, con unas realmente publicaciones dignas de admiración. Pensemos, 20 años. En cuanto a su vida política, estaba un día en la calle allí Paraguay, ya había entrado al hospital de clínicas que funcionaba en la Plaza Husay, y se encuentra en una marcha socialista que estaba dirigida por el insignia maestro de la medicina Juan Bautista Justo, medalla de oro de nuestra facultad, y el primer cirujano en el mundo que realizó una intervención neuroquirúrgica con éxito. Lo ve y lo invita a sumarse a la manifestación. José Ingenieros va a admirar a todos aquellos que tienen una importante cultura general. Y allí comienza su militancia activa en el socialismo. De hecho, ¿qué le faltaba? Funda el Centro Socialista Universitario en el Hospital de Clínicas. Pensemos, un muchacho de 17 años. Es invitado a escribir en este periódico que había fundado Juan B. Justo, el periódico La Vanguardia, que, bueno, estuvo muchísimos años. Y acá, justamente lo que les decía de Juan Bautista Justo, este grande, que es el que introduce nada menos ni nada más que el sistema de asepsia quirúrgica en su formación en Alemania, Francia, Suiza. Bien. Junto con otro grande, también medalla de oro, que era prácticamente inseparable. También, lo traigo a colación, Alicia Moró de Justo fue una médica del Hospital de Clínicas, aquí como practicante en el año 1913. Así que fue excelente alumna. Se funda el Partido Socialista Obrero Argentino, del cual Juan B. Justo es presidente del partido y lo nombran a José Ingeniero, secretario general del partido, teniendo a este muchacho 18 años. Tiene una vida política muy activa, pero qué interesante. Miren lo que es la responsabilidad. Es propuesto como diputado por Buenos Aires, pero pidió ser eliminado de la lista por su juventud, por su poca experiencia y por su poca preparación para contribuir a una mejor Argentina. hagamos diferencia con lo que vivimos actualmente y empezaremos a comprender la decadencia de nuestro país. Era un alumno muy puntual y disciplinado, con carencias económicas importantes, hace la carrera de farmacéutico también para ingresar en algo que esté más ligado a la actividad, digo, de las ciencias de la salud para trabajar en una farmacia. Rubén Darío lo quiere conocer. Miren de quién estoy hablando. Y junto con Rubén Darío y Leopoldo Lugones fundan una especie de sociedad o círculo literario hermético. Esta sonrisa es porque no tenía un objetivo claro. Eran muy irónicos, hacían bromas, rituales de iniciación y casi siempre glorificaban a un mediocre. Esto para que vean de dónde viene la siringa, pero es interesantísimo y daría todo una charla para hablar justamente de esta actividad. Ya desde niño le apasionaba la literatura de la locura. Leyó Erasmo, todo esto entre los 10 y los 12 años. El Quijote, Hamlet, el enfermo imaginario de Pocahlen, es decir, de Molié. Y en sus años de estudiante leyó a Darwin, Spencer, Charcot, Lombroso, Ribot, el de la ley de Ribot, aquel que dice que la memoria, lo que vamos perdiendo primero, son los hechos más cercanos. Bien, estudiante de medicina en el año 1898 conoce a uno de quien va a ser uno de sus maestros, al profesor José Ramos Mejía, que era el profesor titular de enfermedades nerviosas dentro de clínica médica y a Francisco de Vega, que era el titular de medicina legal. De Vega era unos pocos años mayor que él, fue un gran tutor, protector, y pudo haberse recibido a los 22 años, en 1899, pero prefirió preparar con más detalle su tesis. Este es el José Infequeniero de esa época. Su tesis versa sobre simulación de la locura por alienados verdaderos, que luego lo transforma en un libro. Y como no logra que la facultad se lo edite, recordemos que él era socialista, socialista, y él no tenía dinero, pero como escribía para la prensa la Semana Médica Argentina, lo edita allí. No sin antes dejar bien en claro cuál es el motivo por el cual la facultad de medicina no se lo había impreso. ¿Y qué hace este muchacho? Esta es la tesis original, simulación de la locura por los alienados verdaderos, brillante, excelente. Más tarde fue premiada en Francia y recibió la medalla de oro de la Universidad de París. ¿A quién se lo dedica? Al modesto y laborioso Maximino García. ¿Quién era? El portero de la facultad. No se lo puedo dedicar a ninguna autoridad. No me ayudaron, sí al señor portero. Aquí está, justamente, fíjense, Inyes Niero, y no Inyes Niero en ningún momento, al modesto y laborioso Maximino García. Y le dirige una carta a todos. No se guarda lo que esperaba. Y ojo que todavía no habían votado la tesis. ¿No? Y así comienza, cuando ustedes leen la tesis de él, todo el descargo que hace porque la facultad no se la quiso imprimir. ya estamos llegando aquí cuando está, empieza a trabajar, ya se recibe y comienza a trabajar con José Ramos Mejía. José Ramos Mejía estaba en el Hospital San Roque, el Hospital San Roque es hoy el Ramos Mejía, fundó y dirigió la asistencia pública de Buenos Aires, había presidido el Congreso, el Departamento Nacional de Higiene y publicó numerosos libros entre otros La Neurosis de Hombres Célebres en la Historia Argentina. Lo atrae, le atrae, esta figura es muy atrayente para José Ingenieros y allí está protegido por dos grandes, uno era Francisco de Vega, el profesor titular de Medicina Legal y el otro José Ramos Mejía. Y ya empieza a trabajar y funda la cátedra de, es decir, empieza a trabajar pero le da una impronta extraordinaria a la cátedra de Psicología Experimental, recuerden que la UBA no tenía Facultad de Psicología, esto se hacía en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el discípulo querido del maestro. Llega un momento en que por razones, bueno, de un enojo muy grande con la actitud que había tenido el jefe de clínicas de la cátedra de José Ramos Mejía propuso a Ramos Mejía al doctor Semprún pero este se ve a Europa y entonces proponen a José Ingenieros nombrarlo la edad 23 años jefe de clínica de enfermedades nerviosas de la Facultad de Medicina. El maestro muestra su generosidad y lo toma como discípulo y esta es la carta que eleva el profesor Ramos Mejía con la firma al señor decano Enrique del Arca y siempre había que elevar una terna. Mire la terna que eleva José Ingenieros Luis Agote Augusto Bungue tres grandes la facultad y obviamente José Ramos Mejía que lo había puesto primero bueno se inclinan por él iban todas las mañanas al hospital San Roque y lo que hicieron es los viernes hacían agapes intelectuales ahí mismo en el hospital donde participaban entre otros Roberto J. Pairó Ángel Estrada Florencio Sánchez tenían salas de internación ya acá les dejo todo porque después lo van a poder ver por canal YouTube de la cátedra y pone su consultorio que por hecho era el médico que más trabajaba en Buenos Aires se convirtió en el psiquiatra justamente de nuestra ciudad entre en 10 años perdón en 12 años publicó más de 200 trabajos científicos pero cuidado en alemán en inglés obviamente en italiano y en francés dirige los archivos de criminología entre 1912 entre 1912 y 1903 escribe más de 100 artículos en esa revista y la convirtió en la revista más importante de habla hispana José Ingenieros tenía 25 años propone una clasificación de criminales de criminología que fue utilizada por la mayoría de las universidades europeas lo que él hacía es Lombroso mire usted pone los datos físicos los elementos físicos pero considere que hay un psicópata que puede ser un Adonis y es uno de los asesinos más peligrosos esto es para que ustedes vean que esta revista la publicaba no solamente en español italiano sino también en francés la publicaba en alemán ya gana la cátedra de psicología experimental como profesor adjunto gana el concurso de suplencia como profesor titular suplente y es considerado realmente el profesor favorito porque era un brillante en sus clases bien preparadas amenos y un hombre de la cultura él daba las clases acá fíjense dando clases de neurología para médicos y estudiantes llega el año 1905 y es designado representante por el gobierno argentino como digo como profesional para representar a nuestro país en este congreso tan importante donde concurren Lombroso Ferri Janet etcétera es nombrado presidente honorario de la cuarta sección del congreso psicología criminal pedagógica y social que dirigía Lombroso recuerden a César Lombroso Lombroso tiene al comienzo un cierto intercambio de palabras fuertes recuerden que todas las conferencias las daba en el idioma del país que visitaba y era un hombre realmente impoluto en los idiomas el italiano era su lengua materna y expone en perfecto italiano sobre la clasificación clínica de los delincuentes y Lombroso dice este muchacho debe ocupar el lugar mío y lo tienta a quedarse en Italia pero le empieza a extrañar mucho a la Argentina este es un pasaje por el Campidolio y miren ustedes desde abril de 1905 permanece en Europa hasta octubre de 1906 conoció personalmente a Rigo Nordó en ese viaje escribió 7 libros y 40 crónicas de viaje para el diario La Nación escribió 60 trabajos científicos y dio conferencias en Torino en León en la Sorbona fíjense el profesor de León cuando lo presenta la Kazan dice aquí un joven que viene a enseñarnos a la edad que nosotros comenzamos a aprender les dejo esto es una de las tantas crónicas que escribió para el diario La Nación es el esto lo escribe en 1905 en el viaje en el viaje digo en el en el buque y miren cómo empieza impelido por la hélice trepanadora hablando del barco del buque el monstruo surca la salmuera violenta abanicado por brisas tibias bajo un sol implacable se encuentra con Roca él es un admirador de Roca acá vienen para algunos críticos como un socialista admira a Roca él admira a los grandes los grandes que para él hicieron la patria como así en el año 1911 es uno de los pocos que le hace un gran homenaje a Domingo Faustino Sarmiento a propósito mi gran amigo Luis Obsejevich de la fundación Conex dice que para él fue el Sarmiento del primer cuarto de siglo Roca le pide que sea su cicerón en en el conocimiento por Roma se encuentra en París con Rubén Darío pero extraña a los amigos ya es consagrado maestro a los 29 años regresa al país Joaquín B. González había creado el Instituto de Criminología y lo nombra su director en 1910 publica la gran obra La Evolución Argentina se codea y hace intercambios pistolares con los grandes acá con Max Nordó es nombrado presidente de la Asociación Médica Argentina en el año 1909 en su tarea en el hospital viendo los enfermos psiquiátricos hace siempre la revista de sala los grandes acá Arauz Alfaro lo admiran muy lindo para que lean estas cartas que se las dejo trabaja hasta las 6 7 de la mañana todos los días y su gran anhelo acá viene lo importante de por qué escribe el libro El hombre mediocre es formar parte de la facultad de medicina como titular de medicina legal se abre el concurso tenía 34 años centenares de trabajos publicados y libros en 6 idiomas era el médico considerando a todos los médicos de la Argentina de ese momento era el médico de mayor producción científica en nuestro país y como sabía que había conjeturas para bajarlo perdón la expresión poco académica porque había intrigas para que no ganara el concurso él publica su currículum en toda una página completa en el diario La Nación que lo pueden ver si ubican el ejemplar del 18 de mayo de 1911 a ver se le tira la curia porque aquel que iba a ocupar el cargo en medicina legal era el que iba a dictaminar en definitiva quién a ver qué pasaba con los homosexuales qué pasaba con tantas otras cosas y él era un hombre abierto pero además Sáenz Peña no le perdona su cercanía con Roca y por otro lado él había tenido un entredicho muy fuerte con el ministro de instrucción pública de Roca Sáenz Peña que era José Garro todo lo cual cuando se eleva la terna al poder ejecutivo queridos amigos la diferencia en el curricular era como el Monte Everest y la Fosa de las Marianas el que venía en segundo lugar para ser un poco digo demostrativo bien es rechazado obviamente envía una carta envía una carta al presidente de la república que dice que él renuncia a trabajar en el país mientras entrecomillado el empleado que dirija el poder ejecutivo está en función refiriéndose al presidente de la nación se va a Suiza renuncia al instituto de criminología su frondosa biblioteca la reparte entre sus discípulos se queda sin nada y se va a vivir allí a este hermoso lugar a Luzán sobre el lago de Ginebra se casa en 1914 con una bueno extraordinaria mujer Eva Rutenberg que ya había conocido en Argentina tiene cuatro hijos recuerden que la menor Cecilia fue una de las novias de Borges siguió trabajando de manera incansable la oficina era un bar donde se iba a trabajar y ponía una bandera argentina cierra todas las publicaciones lamentablemente en la Argentina abandona hace la renuncia en la cátedra de psicología se dedica de lleno a la filosofía y escribe el hombre mediante aquí está con Eva Rutenberg que es muy lindo el intercambio también epistolar cuando están afuera esta es Cecilia que fue una de las grandes bailarinas que tuvo la Argentina escribe el hombre mediocre toma como arquetipo al presidente Roque Sáenz Peña es una agresión directa dice a ese mundo inferior que impedía la victoria de lo más apto realiza aquellos que lo han leído una disección anatómica del mediocre y es el libro que le abre la puerta a la bueno a perdurar la prensa nacional lo recibe con él en silencio al igual que su regreso estaba comenzando la primera guerra mundial él regresa porque bueno está muy mal Roque Sáenz Peña pero este libro fue muy valorado por por los jóvenes en definitiva yo les diría que es uno de los fundamentos de la reforma universitaria se escribe con numerosos con numerosos personajes acá está Unamuno y es interesante se pelean también pero dicen para reconciliarnos si ello es Menester la Casa de Renacimiento le enviará a Unamuno en pocos días el hombre mediocre cuya lectura me permito recomendarle a fin de evidenciar nuestra identidad fundamentalmente no obstante la arritmia de nuestras expresiones formales pero le dice yo lo valoro y usted seguramente a mí porque los dos tenemos ideales no soporta a nadie que no tenga un ideal nuestra vida no es digna de ser vivida si no tenemos un ideal y entre otras cosas dice recuerden que el mediocre no tiene voz sino eco el hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad no crea no inventa no empuja en definitiva pone trabas pone trabas a las ruedas y esto se los dejo para que lean porque vamos a tener poco tiempo lamentablemente estamos con una plataforma que tiene 40 minutos pero me gustaría miren como empieza cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida a Bruno todos no se extasían como tú ante un crepúsculo no sueñan frente a una aurora es de pocos esa inquietud los seres de tu estirpe cuya imaginación se puebla de ideales y cuyos sentimientos polarizan hacia ellos forman una raza aparte son los idealistas aquí el conjunto de intelectuales que ya lo despide llega a los funerales de Roque Sáenz Peña que fueron uno de los más numerosos en agosto de 1914 y aquí una anécdota que contaba Manuel Galvez estaban en la librería Moen salen y ven tanta gente y que dice el gran José Ingeniero que cantidad de gente que no ha leído mi libro refiriéndose al hombre mediocre bueno la patria es un argentinista realmente se va transformando en un argentinista sigue escribiendo esta es una carta que le manda al gran Ricardo Rojas un personaje tan importante para los alumnos digo rector de la Universidad de Buenos Aires el autor del Santo de la Espada pero le envía una crítica a este libro el Blasón de Plata y entre otras cosas le dice miren que importante todos los países no son patria la actualidad hoy estas dejan de serlo en ciertas épocas de rebajamiento moral cuando se eclipsa todo fan de cultura y se enseñorean viles apetitos de enriquecimiento así lo explicaré en un libro los países él dice país no es lo mismo que esto y no es lo mismo que patria los países son expresiones geográficas los estados equilibrio instituciones entre los poderes una patria es mucho más y es otra cosa es sincronismo de espíritus y de corazones temple uniforme para el esfuerzo homogénea disposición para el sacrificio simultaneidad en la aspiración de la grandeza y en el deseo de la gloria donde falta esa comunidad de esperanzas no hay patria entre nosotros con grieta no hay patria así como vamos a tener anticuerpos neutralizantes para el para el COVID para el virus que provoca el COVID tengamos fabriquemos anticuerpos neutralizantes contra la grieta bueno se junta de intelectuales forma nuevos libros participa en la reforma universitaria acá ponemos cuna pero José Ingeniero es considerado realmente el inspirador de de la reforma después de la reforma es nombrado vicedecano de la facultad de filosofía y letras acá vemos a Deodoro Roca con la reforma universitaria esto está pasando en junio de 1918 pero si le quiero mostrar este telegrama que para mí realmente es un es una perla donde se lo envían a José Ingeniero calle Viamonte 743 Buenos Aires el empleado Canavesi el que envía el telegrama ven junio 18 de 1918 juventud Córdoba anhela y espera palabra aliento en cruzada redentora están esperando su palabra Barros presidente federación universitaria Ayacucho 86 de Córdoba bueno ni que hablar el intercambio epistolar con los grandes acá con Alfredo Palacio a Florentino Ameguino Florentino Ameguino es un admirador de él Germán Arciniegas que en ese momento era el presidente de la Federación Colombiana de Estudiantes el museo el director del museo etnográfico y arqueológico que seguramente mi amigo Miguel Asaf lo ha conocido que ahí está presente aquí desde Misiones lo estoy viendo le envía la medalla de plata por el centenario de ellos vienen los años finales 1925 es invitado a Francia para el festejo en el centenario del nacimiento de Jean-Martin Charcot el gran neurólogo que sienta la base de la neurología moderna fíjense lo importante el gobierno de Francia lo invita a este muchacho aquí en el sur de América del Sur empieza con un cuadro de gran canciancio de fiebre no obstante hace un viaje a México vuelve muy enfermo tenía una sinusitis frontal no existía la antibiótico terapia eso se complica con una meningitis y muere el 31 de octubre de 1925 el legado que nos deja es innumerable además de toda su obra digo calles sociedades clubes escuelas una calle en justamente en la comuna de Palermo en Italia lleva su nombre y humildemente en distintos foros hemos ido a hablar de este grande esta es parte de las obras más de 40 libros que van desde la psicopatología del arte uno de los primeros el hombre mediocre hasta este las fuerzas morales que se los recomiendo porque pueden iniciar por cualquiera de los capítulos